Estoy en Barranco, en la Costa Verde, en la playa de las Cascadas, porque un amigo, Moisés, me invitó a su restaurante. ¡Vamos con él! ¿Cómo estás, Adolfo? Hola, Moisés. Bienvenido a Tepesqué. Muchas gracias, muchas gracias. Un pequeño restaurante especialista en pescados fritos y variedades marinas propias de acá, de Lima, Perú. La vista es muy hermosa, la brisa marina que siento es muy rica. Cuéntame un poco más de tus platos, ¿qué es lo que tú vendes acá? Mira, mi plato bandera, de fondo, son los pescados fritos enteros. Acá en Lima hay mucha, mucha demanda de eso, pero hay muy pocos locales que podrían satisfacer esa demanda. Hay sitios, pero que son muy pequeños, no sé si conoces el término guariques. Sí, lo guariques. Son los pequeños guariquitos, están dentro de un mercado, pero de repente no tienen pues la comodidad de la que yo le puedo dar acá, y la vista y todo ese detalle adicional. Ese es mi plato bandera, ese es mi plato de fondo y son pescados enteros de muy buena calidad. Adicionalmente a eso tenemos entradas marinas como la leche tigre, que ya la vas a poder degustar. Es muy similar a un ceviche, pero más jugoso, lo presentamos en una copa, y bueno, luego tenemos los choritos a la chalaca, las conchas a la chalaca, tenemos conchas a la parmesana, y algunos tipos de variedades, y un plato que hemos insertado que se llama patacones. ¿De qué se trata el patacón? El patacón es el plátano chancado, como si fueran los chifles, no sé si lo conoces. Se arma como si fuera una croqueta, la base, y encima viene una salsa agridulce de col, zanahoria, palta, y un poquito de aquí. Muy rica, muy rica. Tiene muchísima demanda, y eso lo presentamos acá también. Suena exquisito, ya escucharon chilenos, un plato que podemos llevar para allá. Aparte de la comida, puedes degustar de unas ricas cervezas, o unos ricos piscos, chilcano de piscos, con una vista maravillosa, ¿no? Y escuchar una buena música, y a pasar un agradable momento en pareja, o en familia, ¿no? Bueno, Adolfo, quisiera invitarte, bueno, ya estás degustando un rico chilcano de pico, pico peruano, sabes que es calidad. Sí, los mejores momentos son con el pisco ya en abundancia. Así es, así es. Felizmente se está haciendo muy conocido nuestro trago bandera, que es el pisco sour en realidad, pero el chilcano es el segundo trago más consumido, y el pisco en general, ¿no? En su diversidad de formas. ¿Hace cuánto que en las juergas peruanas se toma más pisco que cerveza, por ejemplo? Ya va una década, o sea, ya la juventud, porque antes más era un trago quizás de la gente mayor. Claro, porque también es un poco más caro. Exacto, pero ahora ya la juventud, los muchachos ya en todos sitios comienzan con su pisco sour, o su chilcano, en las discotecas, en las peñas. Es muy, muy común estar tomando el pisco, ¿no? Sí, de hecho, la primera vez que vine, lo primero que me dijeron pisco sour, ya, pisco sour. ¿Ya para qué? Un chilcanito. El pisco sour es más coctel. Sí. ¿No? Es más coctel, es como para tomarte dos, tres, y luego sí puedes pasar a un chilcano que sí puedes beberte, pues, varios vasos, y terminas bailando, pues, como loco. Es muy refrescante. ¿Qué te parece? Muy rico. ¿Cuál es la receta de este? Tener un buen pisco, definitivamente, gingirel, un poco de jarabe de goma, hielo y un poco de limón. Limón, perfecto. Un limón. Y el limón, pues, el limón peruano, tú sabes, las bondades que tiene, ¿no? Sí. La exquisitez que tiene, por eso que tenemos el ceviche que tenemos. Exacto. Sí, una de las grandes... Esas son las grandes diferencias que se marcan entre los ceviches de nuestros vecinos, que no sé si lo quisieron imitar o no, pero no van a poder conseguirlo básicamente por el limón. Sí, de toda la costa pacífica de Sudamérica, el mejor ceviche que he probado, de todos los ecuatorianos, chilenos, ha sido el peruano. Y todos consiguen lo mismo. De hecho, también el orgullo peruano es el ceviche y muchos también piensan que nació acá así, espontáneamente. Pero claro, es una cosa que tenemos en común, pero como lo preparan acá, es inigualable. Claro, es la segunda facultad, ¿no? O sea, lo primero es el limón y lo segundo es la preparación, ¿no? La preparación. Y acá también una de las cosas que me dijeron, que como el agua es un poco más tibia que en Chile, las algas crecen de forma más poderosa y los peces se alimentan mejor que los chilenos. El limón que es más parecido al peruano que tenemos en Chile es el limón de pica, que está muy cerca de Arica. Entonces, ese es muy parecido al que tenemos acá en Perú. Pero definitivamente tiene que ser parecido, porque Arica ha sido nuestro. También, también. Entonces, está un poco en su terreno momentáneamente. Ah, creo yo, ¿eh? Saludos, saludos. Así que amigos chilenos, la mejor forma de preparar un chilcano es, primero, un buen pisco. Segundo, ginger ale, jarabe de goma y juguito de limón. Así que inténtenlo en la casa. Mucho hielo. Y quizá lo hacemos también un rato más, vamos a hacer un chilcano preparado por un chileno, ¿eh? A la chilena quizá. Te están apuntando las bayonetas. Ahora te vamos a invitar, con mucho cariño, una leche tigre, que es un plato emblemático también de acá, de Lima, Perú. Es muy similar al ceviche. ¿Cómo se parte esto? Se come con cuchara. Cucharita, cuchara, ya. Tiene mucho jugo de, prácticamente ceviche, dentro tiene trozos de pescado y tiene langostinos. Se puede hacer... ¿Qué langostinos, ah? Langostinos, langostinos peruanos. Se acompaña con un poco de camote. ¿Para el picor? Acá tienes un poquito más de aquí, si es que necesitas un poquito más de picante, al gusto, ¿no? Espero que te agrade y bienvenido a todos los amigos chilenos, no se van a arrepentir este plato, saca candela. Mira, mira, qué buena. A ver, sale un poquito de canchita. Está muy rico, ah, muy bueno. Está muy sabroso. Pero claro, hay que tener, sobre todo para los chilenos. Para los chilenos hay que tener cuidado con el picante. Me gusta picante, pero me produce esa reacción de hipo. Bueno, esta leche tiene la particularidad que te pone muy caliente, hermano. Caliente, ay. Caliente, así que acá creo que vamos a tener que hacer unas llamadas privadas para apagar tu fuego. Antes de llegar a la casa. Está maravilloso. Oye, si supieran lo que estoy viendo ahora. Tengo un poco la curiosidad yo también de saber algo de ustedes. ¿Hay algún plato similar que se asemeje a esto? Podría ser un cóctel de mariscos también, con langostinos, camarones, en una copa de limón. Tan espeso y tan elaborado como esto, nada. Esto es único. Quiero la receta, Moisés. Uy, caray, ya pides mucho también. Que me la quiero llevar a Chile para llevar todas las bondades de Perú. La verdad que no creo que pueda salir la receta de Perú, ah. Te la compro. Coco, ¿quieres comprar la receta? Mira, comparito, me vuelves al huáscar y te doy la receta. ¡Ay, en el huáscar! Bueno, regresa el huáscar, regresa el huáscar. Vamos a conversar entonces con mi tío Sebastián. Claro. Yo creo que acepta. Sí, no, aparte que queda un gasto el huáscar en Chile. Un gasto muy grande. Hermano, que mira, tráese el huáscar y te vas a llevar esto. Encima me vas a tener que poner un billete. ¡Ay, eso sí! ¡Qué buena! Un chileno, comenos el Perú. Nuestra promoción es una leche de tigre más una cerveza cusqueña por 30 soles. Fantástico. Eso es lo que presentamos. Cerveza cusqueña. La cerveza emblemática del Perú. Muy buena. Espero que no me digas que también es chileno. ¡Ah, no, no! La tomamos harto en Chile, pero pensando en Perú. ¡Ay, ya, bueno! Si llega, llega. Ya muchos chilenos ya. ¡Salud! ¡Salud, salud! Espero que te guste. Ah, bueno, 30 soles son como 6 mil pesos chilenos. 6 lucas para los chilenos que vengan para acá. Y 9 dólares aproximadamente. Por Perú y Chile. Por Perú y Chile. Bienvenidos siempre serán acá. Muchas gracias. Acá, con... ¿Están de coco? Este viene cuando no lo llaman. La honra es una miniatura del Huáscar allá. Otro saludo, porque ya el Huáscar debe estar llegando. Ya ahorita debe estar estacionándose. Mira, hubo voluntades políticas de devolver el Huáscar, sobre todo de la parte de los militares. Algo gubernamental no tanto, pero sí en los momentos del año 2000, entre 2000 y 2004, hubo voluntades para devolverlo. Pero, lamentablemente, el gobierno no eran gobiernos amigos entre chilenos y peruanos en ese tiempo. En ese momento. En ese momento. Entonces, como que quedó en nada. Pero ahora que de verdad Vizcarra y Piñera son de tendencias parecidas, yo no lo descartaría. Podría decir. No hay drama. Pero el pueblo en sí no se opone. No, para nada. No tendría mayor que yo. Siempre van a haber chauvinistas que son... No, no, que no lo devuelvan, ¿no? Pero porcentaje bajo. Ah, qué bueno. Para nosotros es un recuerdo de la guerra del Pacífico. Para otros es un trofeo de guerra. ¿Quién dijo que a los chilenos nos tratan mal en Perú? Mira. Mira esto, por favor. Una chita de kilo 100. Con su salsa criolla, con la yuca. El arrocito con cholo, que nos encanta a nosotros los chilenos. Y sus picantes, sus salsas también. 1100 gramos de pescado netamente peruano. Es una chita. No lo vamos a encontrar en Chile. 80 soles son 16.000 pesos chilenos. Aproximadamente 25 dólares. Fácilmente para dos personas. Ideal para traer a la polola, a la novia, a la enamorada, con vista al mar. Qué mejor. Qué mejor panorama acá en Lima, Perú, que venir a Tepesque. Ya cortemos porque de verdad me la quiero comer entera. Me la quiero comer entera. Está fantástico esto. Lo mejor de todo que es por los dos lados. Aquí les voy a mostrar cómo es, cómo se ve la carne. Muy rica. Mira el Perú, carajo. Totalmente recomendado. Tepesque. La primera parada de chileno comiéndose el Perú. Acá la comida está por sobre los modales, así que olvídense de los modales. Disfruten las bondades de la gastronomía peruana. Playa Las Cascadas. Boulevard Bordemar. Barranco. Tepesque. Le vamos a dejar en la descripción el link de Google Maps para que puedan llegar mucho más fácil. Bueno, y así es como quedó la chita. No pudimos comer más. Era un kilo cien. Estoy muy intrigado. Quiero saber la receta de esta chita. ¿Hay chita en Chile? No, no hay. Entonces sí te la puedo dar. Ah, qué bien. Ya, muy bien. Vamos. Mira, en realidad es las bondades propias del pescado. Solamente le echamos sal, lo freímos en un perol con una temperatura adecuada. Y también si deseas lo podemos hacer con hojuelas de ajo. Ya, o sea, el cliente puede pedir acá otras variaciones aparte de lo que sea frito. Sí, por supuesto. Lo puedes hacer a la sal, como lo has probado, que es exquisito. Muy rico. Y lo puedes hacer con hojuelas de ajo. Con todo cariño para nuestros amigos chilenos y para todo el público en general, sea peruano o sea extranjero. Con todo corazón los esperamos acá en este humilde pequeño rincón frente al mar peruano. Que los atenderemos con mucho gusto y estoy seguro que serán muy contentos de la comida peruana. Estamos en Playa Las Cascadas, Boulevard Bordemar, Barranco, frente al mar. Te pesqué un rinconcito acogedor frente al mar. Les recuerdo, soy Adolfo, elchileno.p, reporteando para UOM TV, en el primer capítulo del programa Chileno Comiéndose el Perú. Y como lo prometido es deuda, voy a preparar un chilcano a la chilena. Muy bien, muy bien. Moisés va a ser mi juez. Excelente, vamos a ver cuál queda mejor. Y Coco va a ser mi ayudante. Primero partamos con el hielo. Adelante. Nosotros le echamos harto hielo en Chile. Pero yo creo que para esta ocasión va a ser bien por ahí. Bueno, mientras Adolfito nos prepara su famoso chilcano a la chilena. Un poquito de goma ahora. Quiero aprovechar en explicarles un poco de dónde obtenemos nuestra materia prima, que es el pescado. Como verán, estamos al pie del mar. Nuestro restaurante pesqué está justo a orillas del mar, ubicados en Bordemar, en el bulevar Bordemar, en Barranco. Pero nosotros adquirimos nuestros peces del muelle, que está exactamente casi abajo de esa cruz, donde ven al fondo. Que es casi como un morro. Que no es el de Arica, sino ya me lo hubiera traído. Es el morro de Chorrillos. En la parte inferior, a esa altura, está el muelle de Chorrillos. Y ahí nuestros pescadores traen todas las madrugadas la pesca del día. Ya después de echarle la goma, el limón y un poquito más de pisco, echamos la ginger ale. Gracias, Coco. Matimos un poquito. Que se revuelva bien. Siempre me han dicho eso. Y ahora vamos a degustar. A degustar. A ver qué tal. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Muy rico. ¿Rico? Muy rico. Ya. Muy rico, muy rico. Coco, a ver, prueba. ¿Estás bien? ¿Chileno? Chileno, sí. Con un poquito más de malicia, quizás. Ah, eso sí. Eso creo que sobra. Sí. Excelente. Excelente. Está muy rico, muy refrescante. Es nuevo barman que te pesqué. Entonces, el chilcano a la chilena está muy rico. Bueno, claro que está rico, pero porque está hecho con pisco peruano. Ah, muy bien. De todas maneras. Muy bien. Bien, amigos. Salud, salud, salud. Muchas gracias por la visita. Entonces, me despido probando mi chilcano a la chilena, con pisco peruano y todo. Así que, salud. Salud. Es un verdad rico. Gracias.